Google es quizá el mejor de los buscadores generalistas, el que cubre una parte mayor de la web y el más usado. Es una herramienta muy eficaz a la hora de rastrear información, por lo que resulta de utilidad para el estudio y la investigación. Sin embargo, no es suficiente para las tareas y trabajos académicos. Se necesitan otros recursos especializados. Google no localiza toda la información disponible. Hay contenidos bajo control de acceso, sistemas de búsqueda propios o que son de pago, que Google no puede indesar, pero son relevantes para el estudio. Google no enfoca directamente la información científica. Recupera mezclados materiales de muy diferente validez y fiabilidad, muchos inadecuados, lo que desorienta y produce ruido. No se centra en lo académico. Aunque Google es útil para ciertas búsquedas y temas, para fines académicos necesitamos usar además herramientas apropiadas, buscadores, bases de datos y plataformas que permiten acceder a los contenidos científicos y sólo a contenidos científicos, que es lo que nos interesa en la universidad. Son los instrumentos con los que podremos conseguir la información adecuada para hacer trabajos y avanzar en el dominio de una materia. Consultanos en la biblioteca qué recursos puedes usar en concreto en tus estudios. ¡Gracias! 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 Gracias.